Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes para trabajar ahora la técnica de vitrofusión. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta trabajar esto y hoy hemos traído justamente unas piezas llenas de colorido y pueden ustedes ver que hay piezas utilitarias porque ya saben que en vitrofusión se puede hacer tanto cosas decorativas como cosas utilitarias. Aquí tenemos una giratoria en donde podríamos tranquilamente poner cositas para una picadita por ejemplo, o los platos que tenemos acá también para servir en una mesa. Así es que vamos a trabajar paso a paso de cada una de las partes de esta técnica de vitrofusión. Lo primero que vamos a hacer entonces es a elegir el vidrio. En este caso yo ya tengo aquí el vidrio, está recortado para hacer una fuente que luego les voy a mostrar el modelo. El vidrio, en este caso es un vidrio de ventana o vidrio flotado que es con el vidrio que vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es primero que debe pasar por un proceso de limpieza completo y lo lavamos con un jabón de lavar vajillas que es el que mejor va a limpiar la grasa y luego voy a utilizar alcohol. En este caso voy a rociar un poquito el alcohol por un lado de vidrio y por el otro. Y lo que hacemos es con un papel absorbente le voy a sacar todo el exceso de alcohol limpiándole haciendo cuidadoso de que no queden residuos de grasa. De esta manera lo vamos a limpiar completamente. Yo tengo aquí marcados los bordes del plato del vidrio en este caso, que va a ser un plato luego. Y como el diseño es un diseño muy simple, únicamente con líneas, estoy marcando la división de la línea que voy a trabajar. Con las pinturas de vitrofusión, que son especiales para vidrio, voy a trabajar ahora con un delineador negro. Este delineador me va a ayudar a que las pinturas se separen entre ellas, el momento de pintarlas y el momento también de matarlas a hornear. Voy a sacar un poquito del delineador negro y voy ahora a mezclar con este medium. Este medium nos va a ayudar a tener una consistencia perfecta en la pintura de vitrofusión. Voy a colocar un poquito nada más, siempre hay que tener la mezcla de las pinturas, que es dos partes de la pintura en polvo por una parte del medium. De manera que quede una consistencia cremosa, que es la consistencia ideal para poder trabajar esta técnica. Mezclamos muy bien. Y con pinceles de cerdas suaves, vamos a empezar a trabajar. Con un pincel delineador voy a humedecer. Tomamos el color. Y sobre esta línea que tengo yo trazada aquí, que me va a ayudar un poco a guiarme, en forma generosa voy colocando la pintura. Siempre es un charquito de pintura para poder avanzar. Voy avanzando, avanzando, en forma generosa y nada regular. Fíjense que más bien irregular, en unos lados puede quedar un poco más de pintura. Eso se ve muy bonito en este modelo, en esta técnica que vamos a hacer. Los colores de vitrofusión, ustedes los pueden elegir de acuerdo a la decoración que ustedes tengan en casa o de acuerdo al gusto que ustedes tengan. Si quieren hacer un regalito, hay una gama amplia de colores que ustedes pueden elegir. Lo que sí vamos a utilizar en esta técnica siempre es el delineador negro. Porque el delineador realmente no necesariamente negro, puede ser de otro color. Hay varios colores de delineador en vitrofusión. En este caso hemos elegido el negro. Y lo que hacemos es que se separen los colores. Los colores de vitrofusión fluyen en el proceso de la horneada. Y al fluir, podría mezclarse el color que pongamos a un lado con el del otro. El delineador va a impedir que los colores se mezclen. Este es uno de los colores que voy a utilizar, que es un color ciruela. Este color lo voy a mezclar con el medium también. Vamos a colocar el medium. Acuérdense que la proporción siempre es dos por una. Y hacemos que quede bien mezclado el color. El color final de este ciruela va a ser unas burbujitas. En vitrofusión tenemos colores que son con burbujas y colores que son planos. Ahora no lo vemos, pero la magia de vitrofusión se hace en el proceso de la horneada. Voy a tomar un pincel de cerdas suaves. Humedezco. Tomo la pintura y voy a empezar a pintar aquí. Voy a colocar así mismo, en forma generosa, un charquito de color y le voy extendiendo. De esta manera se avanza en toda el área con este color. Le voy a tocar a propósito a que el delineador se integre estando fresco con el color que estoy colocando ahora. Y eso le va a dar un efecto mucho más bonito en el momento de la horneada. Yo ya estoy aquí con el segundo color. Sigo avanzando. De esta manera, siempre poniendo la pintura en forma generosa. Este es un color turquesa. Y fíjense ustedes, la consistencia siempre es cremosita. Avanzamos, tocándole al delineador. Y luego vamos a hacer varias líneas de otros colores en el resto del vidrio. Realmente el diseño ustedes lo pueden elegir y cambiar. Ahora lo hemos hecho lineal, pero se lo puede hacer circular, triángulos, formas geométricas, lo que ustedes prefieran. En vitrofusión sí, no hay límites en cuanto a los diseños. Lo único que hay que tener en la precaución es de, en el momento de utilizar los colores, poner un delineador para evitar que se mecen en el proceso de horneada. Yo les voy a indicar ahora una pieza que ya la tenemos aquí terminada. Y así podemos ver los colores. Lo mismo que estamos haciendo acá. Aquí tenemos un color plano, fíjense ustedes que no tiene burbujitas. Y hemos colocado el de las burbujas en los extremos para que no estorbe el momento de colocar algo de alimento en la parte principal o plana. Estas son las burbujitas que hace este color ciruela que apliqué aquí en el vidrio, que luego del proceso de la horneada se forma de esta manera. Y estos son los otros colores que no van a ser burbujas. Ahora yo tengo el siguiente paso, que ya está seco. Acuérdense que así tenemos que seguir avanzando con el vidrio. Una vez que se encuentra completamente seco, voy a hacer la técnica que se llama sándwich. Aquí tengo otro vidrio de ventana también que está completamente limpio. Y lo que voy a hacer ahora es colocar encima. Y hago la técnica sándwich, con los dos vidrios y la pintura atrapada en la mitad. Esta es una de las técnicas que se recomienda para piezas que vayan a contener alimento. Ahora voy a tomar cinta. Cinta transparente. Le voy a sostener en el borde. Y lo mismo voy a hacer en el borde del otro lado. Así le aseguro a los dos vidrios que luego voy a decidir en qué molde lo voy a quemar. En este caso voy a utilizar este molde de aquí que tiene tres pozos, que es para una picadita. Se coloca el vidrio encima, se va a mandar esto a un horno donde la temperatura va a ser entre 800 y 820 grados aproximadamente. Y entonces salen los colores brillantes, como ustedes vieron, las burbujas, en los colores que hacen burbujas. Y está lista la pieza. Es un proceso fácil. Ustedes ven aquí que es desestresante. Se pueden relajar en nuestros cursos. Nosotros tenemos cursos todo el tiempo, inclusive con horarios, para personas oficinistas, para personas que trabajan. Tenemos horarios de 5 y media a 8 de la noche o también los días sábados. Así es que llámenos, contáctense con nosotros y con gusto les vamos a dar toda la información que ustedes necesiten.